Hola rebeldes Bienvenidas de nuevo al canal Hoy os traigo un Haul Bueno, sigo aún con problemas de De luz Por aquí me enteraron de la ventana Entonces podéis ver las sombras En este caso para el otro lado, hola Pero bueno Ya voy a ir arreglando poquito a poco Me acabo de mudar a esta nueva scrap room Y os tengo que ajustar cositas Hoy os traigo un haul Y os traigo un haul de De el teddy Bueno, ¿qué te voy con el teddy? El teddy lo resulta que yo al vivir en un extranjero Pues no había teddies Y me he hinchado a ver vídeos En especial de Lucy Scrap Que os lo voy a dejar por aquí linkado en algún lado Que es una amiga mía Y que pues ella lo que hacía es que me juntaba Cosillas cuando ella iba y luego me mandaba una cajita O algo Entonces bueno, las pocas veces que yo podía venir a España pues Iba y en mi teddy no había nada de lo que yo veo por internet Entonces bueno Ahora que me he muerto aquí pues he vuelto a ir Y he encontrado alguna cosilla Y he visto muchas cosas que me ha comprado Lucy Entonces no me las he vuelto a comprar Porque me las va a traer en breve Así que os voy a enseñar lo que he comprado en el teddy Y en un bazar que había al lado Entonces vamos a ver Vamos a empezar Que saco por aquí Me he comprado estos lienzos Son tres lienzos He comprado tres El precio es 2,50 Y bueno, son lienzos que como tengo el Scrap Room así muy vacío Pues a lo mejor los decoros los pongo por algún lado Así que seguramente sea algún proyecto que haga Para forzarme a decorar el Scrap Room Que tengo todas las paredes blancas Y bueno pues Para lucir un poquito Esto es lo primero que me recido ¿Qué más temas que más? He encontrado esta telita Que es de plumitas Gris Y va de 2,50 Y bien en cuántos metros Ni lo he mirado 60 metros no 20 metros 60 centímetros por 80 centímetros Bueno, me ha aparecido mi cuca La verdad No sé qué alegría Pero bueno Está muy guay ¿Qué más? ¿Qué más? He cogido estas dos maripositas Con lentejo Me ha aparecido súper mono Mira que no me gustan las mariposas a mí para nada Soy solamente anti mariposas Pero me ha aparecido mi cuqui Y voy a tener una sobrinita nueva Así que a lo mejor puedo hacerle algo Para cada sobrina Para salir para Carla Que haces tonando mariposita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He comprado Un par de estos De organización Porque bueno Ahora ya tengo que empezar a organizar bien Mis clubroom Y bueno He de decir que He cogido es mirar el precio Y luego me he asustado en caja Que valían 3,50 Un poquito caro para mi gusto Pero bueno Ya estaba cogido Y van 3 paquetitos con rosca Y son apilables Y son muy cofes Creo que ya los tengo de año De algún otro año tengo De algún lado Pero bueno Muy guay Para organizar aquí Para los clubroom ¿Qué más? ¿Qué más? He encontrado Estas picitas de madera Son corazones de diferentes tamaños Con efecto madera Son de madera Probablemente tienen efecto madera Y estoy haciendo un encargo Y creo que me van a quedar muy guay Y esto vale 1,75 Y creo que son muy muy chulos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me he cogido otra vez así A rollo organización Estos dos botes Estos son de cristal Me hubiera cogido más Pero no había más Ponían 1 euro Y creo que me va a quedar muy guay Así que colando de excepción Y bueno Pues están guays Me he cogido 2 Así como organización Me he cogido también A un poco Y uno Ay mi cable Me ha caído En el segundo Ay me ha vuelvo a caer Así Uno, dos Y te he cogido Estos botitos de cristal Así para compensar estos Que no había encontrado Estos venían 85 cent... Mentira Eh... 65 céntimos Y creo que son muy guay Senden también de cristal Y pone Made with love Entonces pues creo que van a quedar muy guay así Decorando la intención Me he cogido terrenes Había más tamaños más grandes Pero me he cogido este Que creo que era ya Ya es suficientemente grande Para lo que es mi scrapbook O mejor es que puedo operar Poner ahí ¿Qué más hay por aquí? He cogido estos sticks Estos palos Como de... El típico que te lleva el médico A ver la lengua Esto vale 1 euro Porque ayer en algún vídeo de YouTube Vi Cómo hacer algún juego para la peque Que tiene 3 añitos Y seguramente lo usamos Para hacer algún juego con ella Así rollo didáctico Y lo aprovecho para eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno pues he cogido estos zorritos Que vienen 3 Y es que estoy haciendo un álbum De un encargo Que no sé que me gustan mucho los zorros Y creo que le va a quedar muy guay así Colgando del lomito el zorrito Y esto vale 1 euro Y nada Pues esto lo voy a aprovechar Para el álbum He encontrado estas pegatinas Un mochito ¡Ven! 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 He encontrado estas pegatinas así de poxin Que bueno Me han partido muy monas Los colores son muy chulos Y creo que son súper usables Todo lo que son Así dibujitos Y para los y tal Los números bueno Se pueden usar Son menos... No sé Se pueden usar por supuesto Pero... Lo he cogido sobre todo Por los complementos Que vienen aquí de... Frasecitas y banners Y flechas y tal Este vale 1 euro ¿Qué más? Lo he cogido de estos corazones Que también son de poxi También vale 1 euro He de decir que tenía Unas muy parecidas de Tiger Pero estos son diferentes Son como poxi más duro Casi parece metraxilato O tiene efecto metraxilato Pero son muy guays la verdad Y creo que siempre van Básicos para cualquier álbum Se pueden poner Que son de colores pastel Geniales para verano también Así que también Se han venido conmigo ¿Qué más? De cada álbum que estoy haciendo Que es como Parece muy otoña En la colección Pues he visto estos círculos de madera Y también me los he cogido Y estos valían 1,65 euro Y creo que van a quedar guays Como para complementar adornos En ese álbum Y lo último que he cogido ya Ah no Y otra más Me he vuelto a coger esta Esta hoja Ya tenía Ya hice un álbum Que a lo mejor aún no está en el canal Pero estará en breve Y me flipó La portada que hice con este álbum Con esta tela Así de purpurina Esto va a 1,75 también Y me quedó muy chula Y me gustó muchísimo Así que La he vuelto a coger Porque como hice un álbum De mi sobrina Pues era para la nueva Pues toca también Hacerme igual Así que También me cojo La tela así parecida Y lo último Que me he cogido ya Un segundo Ah no En Teddy Lo último que he cogido en Teddy Es una basura Una papelera Que no se va a ver aquí Pero bueno Esta papelera Para mis capos Que no tengo nada Y entonces Por así Puedo traer aquí los papeles Que viene con tapa Ya lo tengo aquí Viene con tapa Y esto creo que costaba Me diría Yo digo 8 euros 8 euros Y así es blanquita Para mis capos Que queda genial Luego en el bazar ¿Qué me he comprado en el bazar? En el bazar compro cuatro cositas Pero me han parecido guays Se me está acabando el blog Y por no pedir Pues he encontrado Este que se llama silicona líquida Que supongo que es primo hermano Y bueno Este vale 2,50 Y bueno Pues lo probaré a ver Mientras que No hago ningún pedido A las tiendas Pues Iremos pasando con este Con todos los Kilos de equipamiento Que tengo De otra clase ¿Qué más? He cogido esta Oye Se me cae todo Epa Esta cuerda Así Que vale 1,50 Viene en 3 metros De hecho milímetros Y creo que está guay Para algún álbum así marinero O algún álbum que se pueda poner Por fuera Del Del álbum Creo que era muy chulo Me he cogido también Creo que esto ya es lo último Sí Pues he cogido esto Que vale 1 euro Y este vale 1,15 Que son como vallas Que se pueden cortar Porque están cogidas con alambre Y para decorar Porque pueden quedar muy chulas Como la típica valla de casa Y se puede cortar Y pues bueno He cogido este tamaño Y este tamaño Que es un poquito más grande ¿Veis la diferencia? Y nada Pues estos son todas Mis compitas que he hecho Nada Ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Dejar algún comentario por ahí Si os apetece Suscribiros al canal Darle a la campanita Que bueno Suelo hacer muchísimos Hago bastantes vídeos Cuelgo bastante contenido Al canal La verdad que Le doy caña Así que Espero que a septiembre Le vuelva a seguir dando Y nada Pues aquí estaremos Hasta luego Rebendez Adiós